De este tema hablaremos esta noche en Economix Verano, aquí por el 12. Del nuevo acuerdo alcanzado con el FMI, acotado en el tiempo y que no trae reformas estructurales, pero sí pide una baja del déficit fiscal, para lo que la reducción de los subsidios a la energía será una clave. Economix, con Roxana Acoto.